muy buenas bienvenidos otra vez hoy vamos a abordar las reformas del ministerio de la guerra con respecto al ejército el ministro de la guerra del gobierno provisional de la república de la manuel hazaña la no de la hazaña era un intelectual presidente del ateneo había estado en el partido reformista de melquía de sálvarez al que tenía gran respeto posteriormente fue derivando hacia el republicanismo activista durante la dictadura del general primo de ribera de hecho cuenta en sus diarios como en el año 27 y 28 tantea a melquía de sálvarez coopera también con el antiguo presidente del consejo de ministros con el ministro con el presidente guerra el expresidente guerra para participar de los intentos de éste por desbancar a la dictadura forma parte del comité revolucionario está en el pacto de san sebastián y es el líder de un partido de izquierda republicana de corte burgués no socialista sino republicano esto es importante matizarlo porque nada tenía que ver izquierda republicana aunque por supuesto formaban parte de la conjunción republicano socialista con el partido socialista obrero español izquierda republicana podemos considerarlo y enmarcarlo dentro de los partidos progresistas de corte republicano podemos situar en el centro ya alejándole rux en la derecha liberal republicana a niceto alcalá zamora y a miguel maura bueno pues azaña estaría a la izquierda dentro de una izquierda moderada en ese concepto republicano en 1930 a finales de 1930 y a principios de 1931 manuel azaña era un desconocido para la gran masa social los líderes republicanos por excelencia eran niceto alcalá zamora que había sido como ustedes saben ministro de la monarquía dentro del partido liberal incluso había sido ministro de la guerra y alejándole rux el emperador del paralelo que ya había hecho ruido desde el año 1907 con la ley de jurisdicciones la ley de jurisdicciones es de 1906 pero la derivada que llevó el partido republicano cuando hay una afiliación de este partido con solidaridad catalana una coalición de partidos no catalanistas sino de partidos catalanes y de y de otros políticos que están en contra de la famosa ley de jurisdicciones y alejándole rux se desliga completamente del partido republicano en ese momento que lideraba un ya muy anciano nicolás salmerón estamos hablando del año 1907 y le rux en 1908 va a crear el partido republicano radical ahí es donde van a confluir pues todos los republicanos que no iban a acumulgar con aquella con aquella bueno conjunción de republicanos catalanistas carlistas etcétera que fue solidaridad catalana alejandro le rux va a dejar ver no él sino sus sus correligionarios en 1909 durante la semana trágica va a estar exiliado en muchas ocasiones va a ganar elecciones sobre todo provinciales en barcelona luego tiene un éxito bastante contrastado en la ciudad condal y en todo cataluña en general y representa en primer lugar a una izquierda republicana luego va a ir derivando hacia posiciones más centradas anticlericalismo el famoso le rux que quería levantar las faldas a las monjas y violarlas que esto procede de los de los principios del siglo 20 pero le rux como decimos pues a medida que se iba haciendo más mayor fue derivando hacia pues un centro más o menos político en el que se situaba y que tenía a la izquierda al partido de hazaña martínez barrio y compañía y a la derecha el partido de el presidente de la república que era niceto alcalá zamora bien como decimos los dos los dos cabezas de este movimiento del del comité revolucionario son le rux y alcalá zamora son los dos conocidos y el desconocido para el gran público es manuel hazaña con la cabeza muy bien amueblada un intelectual que bueno no había estado en la generación del 27 no llega a los niveles que en la literatura le hubieran gustado llegar podemos decir que en ese desde ese punto de vista pues era un escritor no tan exitoso como los vicente alisandre los machado etcétera y estaba posicionado un poquito más atrás pero bueno pues si era muy activista desde el punto de vista intelectual y estaba como decimos era presidente del ateneo en la tenía en ese momento bueno pues refugiaba a gregorio marañón que había sido su rival en las elecciones a la presidencia del ateneo a ortega y gasset a todo lo que eran los trabajadores de la inteligencia que ya hemos mencionado en otros vídeos ahí estaba también nuestra clara campo amor clara campo amor del partido republicano radical que va a ser protagonista en los próximos vídeos cuando hablemos del voto femenino hoy lo que vamos a afrontar son las reformas del ministro de la guerra reformas muy polémicas nosotros simplemente vamos a tratarlas no a vuela pluma pero no en gran profundidad evidentemente algunas son de carácter muy técnico y hay que conocer mucho el devenir y la bueno y las características la naturaleza del ejército para entender por qué se hacían entonces vamos a intentarlas explicar de la forma más llana posible y bueno sí que es cierto sobre todo a partir de 1932 que todo este empuje del ministro de la guerra va a ser considerado por parte de los militares como un intento de trituración del ejército así es como lo va a interpretar sobre todo emilio mola general que como ya hemos hablado en vídeos anteriores era el director general de seguridad cuando se producen esos disturbios en la universidad de medicina en san carlos y los hechos de san carlos le van a llevar a ser procesado en estos primeros días de la república incluso tendría que retirarse y bueno desde ahí va a escribir varios libros uno de ellos un libro muy importante para entender esto de las reformas de hazaña o entender el punto de vista de los más afectados por las reformas de hazaña se llamaba el pasado hazaña y el porvenir y hablaba del pasado del ejército de todo lo que había ocurrido en los años anteriores de que había hecho más el ministro de la guerra y de qué se esperaba que pasará en el futuro en el caso de que siguieran este tipo de reformas estando en vigor no el libro muy interesante es un libro descatalogado lo pueden encontrar en la biblioteca nacional de españa para descarga en pdf y bueno pues el que tenga más interés de profundizar con este tipo de temas bueno pues puede ver la visión de emilio mola que como ustedes saben va a ser uno de los que participará en el golpe de estado el 18 de julio de 1936 de hecho es el director del golpe de estado y es la la cabeza pensante el gran organizador de la sublevación de en todas las regiones militares en todas las divisiones orgánicas en ese momento ya no hay divisiones en regiones militares bien es necesario mencionar que el poder del ejército desde un punto de vista político en españa había sido pues un poder muy arraigado desde 1833 desde que empieza la españa liberal los famosos espadones del siglo 19 que habían sido bueno pues los líderes políticos del país durante el reinado de isabel segunda primero durante la regencia maría cristina después en el reinado de isabel segunda la caída de isabel segunda se produce por la intervención de tres militares de los generales serrano y prim y del almirante topete que se hace la revolución gloriosa que por fin en 1868 por primera vez en españa llega el sufragio universal traído por estos militares tras un período convulso de lo que se llamó el sexenio liberal donde también entró la primera república también son militares primero pavía y después arsenio martínez campos los que van a traer a la monarquía de nuevo al rey alfonso 12 el rey el monarca donde se iniciará la época o la era de la restauración con la constitución de 1876 que aún está en vigor aquí en 1931 o sea que va a durar en el tiempo pues la friolera de casi 60 años bien bien el turnismo político de canoas y sagasta esto templa un poco a los militares que pasan a un segundo plano pero la ley constitutiva del ejército de 1878 les otorgaba una capacidad de vigilancia sobre el poder político que van a ejercer sobre todo a través de las capitanías generales las capitanías generales que son de la época de felipe quinto era la única organización regional que agrupaba a varias provincias y que existía entre el estado y la provincia existía el estado central un estado centralista de corte de tipo francés que es el que tenía españa en este momento y luego estaban las diputaciones las diputaciones provinciales en medio la única organización regional en la única organización administrativa donde existía cataluña era la región militar de cataluña que mandaba un capitán general luego era la capitanía general de cataluña estas capitanías generales se las va a cargar este primer gobierno provisional de la república creando ocho divisiones orgánicas desaparece el empleo de capitán general y el empleo de teniente general por lo tanto ya no va a haber un capitán general que como hemos visto en el vídeo de perdón como he visto en vídeos anteriores cuando llega niceto alcalá zamora con francés masía en barcelona el tercero en discordia con esa importancia que se le daba en ese momento al capitán general es ni más ni menos que eduardo lópez ochoa que se había hecho con la capitanía general de forma bueno pues un tanto por la fuerza vamos a decirlo así y por supuesto capitán general una vez que se declaraba el estado de guerra que podía declararlo él mismo si consideraba que la amenaza del orden público así lo así lo demandaba al declarar el estado de guerra tenía competencias de jurisdicción competencias judiciales también porque podía juzgar por consejo de guerra a civiles que habían participado en huelgas en revoluciones etcétera etcétera bueno esto no deja de ser una pequeña anomalía democrática o una gran anomalía democrática que el poder militar como vemos pues tenía seguía teniendo estaba seguía estando en vigor a pesar de que se supone que la restauración pues trajo una monarquía parlamentaria con un sistema más o menos democrático que bueno luego estaba viciado por el tema del turnismo entre el partido liberal y el partido liberal conservador como ustedes saben en cualquier caso al desaparecer los capitanías generales el objetivo ya no tanto de hazaña sino yo creo que todo el gobierno provisional de la república era que por fin los militares se fueran dedicando a lo que de verdad tenían que dedicarse que era a la vida militar y a la defensa militar de españa y abandonaran esa injerencia sobre todo en materia de orden público a la democrática durante el primer bienio en las primeras después de las primeras elecciones de 1931 con la conjunción republicano socialista en el poder bueno vamos a intentar centrarnos ya en las reformas propiamente dichas la primera reforma la del día 25 de abril de 1931 fíjense todavía apenas 11 días después de la proclamación de la república el decreto del 25 de abril de 1931 ofrecía la posibilidad del retiro cobrando el 100% del sueldo a todos los oficiales que quisieran acogerse a ella en caso de que no hubiera suficiente personal nunca se establecieron unas cifras concretas que no pasará a retiro con esta ventaja pues el ministerio de la guerra se reservaba la posibilidad de expulsar directamente del ejército a aquellos que consideraba que bueno pues que sobraban con esto muchos oficiales se van a acoger al retiro evidentemente como cualquier funcionario no van a disponer del 100% del sueldo porque van a perder pluses complementos etcétera pero pues muchos van a acogerse a esta medida algunos motivados por el miedo a que puedan ser expulsados directamente y otros bueno pues porque lo ven como algo razonable en este momento tenemos un ejército con 190 generales y 21 oficiales la macrocifalia en el ejercicio español era un problema que se venía arrastrando desde hacía mucho tiempo la mayoría de los ministros de la guerra sobre todo el general casola que quizá es el que propuso una reforma mucho más concreta mucho más pensada querían haber afrontado este problema el problema se había incrementado o se había acrecentado una vez que se vuelve de cuba y filipinas se pierde las últimas posiciones de ultramar porque bueno pues muchos de los ascendidos algunos argentos que habían sido ascendidos oficiales muchísimos de ellos porque españa era un país donde no había oficiales de complemento apenas bueno pues se encuentran con que regresan a españa y hay muchísimos oficiales muchos más de los necesarios para el ejército que va a quedar después de 1898 por lo tanto la macrocefalia es algo que se viene arrastrando desde el pasado y hazaña de esta manera quiere afrontar el problema de esta forma quizá tan drástica 11 días después todavía es el gobierno provisional aún no hay constitución y esta va a ser una de las razones por las que también va a ser señalado con el dedo como diciendo que se han tomado medidas muy drásticas cuando todavía no existían cortes constituyentes como decimos muchos oficiales se van a acoger a esta singular medida ahora de un contexto internacional en la que los ejércitos se han reducido en un sueño de la sociedad de naciones de una especie de pacificación estamos en el período entreguerras todo el mundo pensaba que había que hacer ejercicios defensivos mucho más pequeños que no era necesaria la gran movilización y tener grandes reservas porque nadie esperaba que pudiera tener lugar otro conflicto como el que habían sufrido con la primera guerra mundial luego veremos que efectivamente primero con la guerra civil española y después con la segunda guerra mundial pues todavía fueron conflictos incluso más graves que la contienda entre 1914 y 1918 bueno pues con esa tendencia azaña que había se había formado había estudiado eso decía él al ejército francés y cuáles eran las características del ejército francés en formación en instrucción adiestramiento en composición orgánica y organización quiere hacer lo mismo o algo parecido para el ejército español para él lo más importante yo creo que es apartar a los militares de la política evidentemente apartar la capacidad militar de ese poder que tenía sobre todo a través de los capitanes generales y bueno pues luego evidentemente hacer unas reformas que hagan un ejército operativo y que además se ahorre en el gasto que había en el ministerio de la guerra bien se va a reducir la extensión del servicio militar obligatorio y va a pasar de tres años el primero año y medio y después a un año de esa manera bueno pues el personal estaba mucho menos tiempo sirviendo en el ejército el personal de reemplazo y por lo tanto el ejercicio también va a ser más reducido en cuanto a personal de tropa bien que cuántos militares se van a coger realmente cuántos oficiales se van a coger realmente a esta oferta del ministerio de la guerra para pasar a retiro cobrando el 100% del sueldo bueno pues de un total de 20 mil 576 jefes y oficiales incluidos los de la escala de reserva retribuida la escala de reserva retribuida españa era un país donde existía el soldado de cuota el soldado de cuotas había creado en 1912 cuando ya el servicio militar se hace obligatorio hasta ese momento el que pagaba ni siquiera iba al servicio militar a partir de 1912 si pagabas 2000 pesetas te convertías en soldado de cuota lo que lo que quiere decir que solamente hacía seis meses de servicio militar en lugar de los tres años que hacía el resto y quedabas exento de ir a áfrica a partir de 1921 después del desastre anual los soldados de cuota también iban a áfrica pero solamente estaban seis meses de servicio claro con esta ventaja los hijos de los burgueses hacían el servicio militar como soldados de cuota durante seis meses y no se no estaban interesados en ser oficiales de complemento que habrían tenido un servicio similar al del resto de los soldados de tres años como alféreces de complemento porque cualquier ejército del mundo los ejércitos movilizables que pueden movilizar grandes masas como sucedía en esta época precisan de oficiales de complemento en los niveles más bajos de los empleos de oficial alférez y teniente básicamente llevando españa no tenía oficiales de complemento o apenas tenía oficiales de complemento aunque existía esta figura y eran los sargentos que es a los que se les ascendía muchas veces prácticamente sin formación cuando había necesidad se les ascendía alférez y esta era la escala de reserva retribuida hay célebres oficiales de la escala de reserva retribuida uno de ellos es martín cerezo que fue el teniente que estuvo con los últimos de filipina y que llegó a ser general de brigada en la reserva pero normal es que los oficiales de la escala de reserva retribuida llegaran solamente al empleo de comandante y ahí finalizarán su periodo o su servicio de capitán o de comandante se jubilaban cuando se retiran pues se retiran cerca de 8.000 oficiales por lo tanto van a quedar unos 12.370 de todos estos que se retiran pues se retiran dos tercios de los coroneles se retira el 40 por ciento de los capitanes el 37 por ciento de los tenientes se van 100 generales con lo que quedan 90 generales nada más bueno pues al final es verdad que muchos se acogen a esto y por lo tanto así que hay un descenso importante de la pues el número de oficiales que tiene el ejército otra de las medidas de hazaña va a ser unificar las escalas de oficiales estos que hemos dicho de la reserva retribuida van a integrarse en la escala activa que era la de los oficiales que venían de academia de esa manera según las dos escalas convirtiéndose en una nada más porque en ese momento españa era el único país que tenía dos escalas de oficiales aparte de la de complementos escalas de oficiales permanentes de personal que te carrera de todas formas más de la mitad de los alféreces de la escala de reserva se habían ido con el 100% del sueldo acogiéndose a la medida de hazaña por lo tanto tampoco son tantos los que se van a integrar en esta nueva escala de oficiales otra medida que va a tener hazaña es crear el cuerpo de suboficiales que las oficiales hasta ese momento eran tropa como lo cual podrán vestir un uniforme distinto al de la tropa porque en ese momento todavía pues llevan los mismos los mismos gorrillos la misma uniformidad que tenía la tropa como yo el cuerpo de suboficiales se va a tratar de dignificar se crearán cuatro empleos aunque luego realmente pues no se le darán atribuciones a los empleos que se crean y bueno pues también los suboficiales dentro de gran parte de ellos va va a existir cierto desazón con estas medidas porque a pesar de que se les permite por promoción interna acceder a la academia a las academias militares la realidad es que pedían un nivel educativo tan alto que prácticamente ninguno de ellos va a poder acceder a estas academias y por y antes que tenían la posibilidad con un curso pues bastante breve de hacerse oficiales pues de esta manera van a perder esa posibilidad aunque como decimos se dignifica creando este cuerpo de suboficiales que se separa ya definitivamente de la tropa no otra de las medidas de hazaña evidentemente la supresión ya lo hemos dicho de las capitanías generales se queda en ocho divisiones orgánicas el empleo máximo es el de general de división hazaña además amenaza y esta amenaza duró varios años con revisar los ascensos por méritos de guerra entonces se amenaza con que los que habían ascendido por méritos de guerra durante la dictadura pudieran llegar a perder dos de esos ascensos entre los afectados pues estaban el general franco general godez el propio general mola etcétera etcétera la realidad que nunca se llevó a cabo esto esta amenaza godez que trabajaba en el ministerio de la guerra y hazaña en sus diarios habla constantemente de él hazaña se mofa mucho de los militares o de militares en concreto excepto de los republicanos habla bien de cabanellas bueno no habla también de queipo de godez pues se mofa constantemente le llama pedantuelo dice que es un estirado en fin la verdad que no no le dedica grandes elogios precisamente a manuel godez al general godez se ríe de que está escribiendo un libro sobre la pacificación de áfrica bueno como no dando importancia a su capacidad intelectual no cuando godez bueno era un oficial de estado mayor un general de estado mayor con mucho prestigio había sido jefe de estado mayor en el protectorado y por tanto bueno pues no era precisamente un mindundi dentro de lo que es el ejército en ese momento hazaña también critica abiertamente al director general de la aeronáutica militar que era ramón franco bahamonde va a desaparecer unos decretos que se crea desaparece la aeronáutica militar se crea el cuerpo de aviación y por tanto ramón franco se queda fuera del ministerio de la guerra y dice hazaña en sus diarios por fin me he quitado a esta mosca del ministerio se refiere a él como mosca llama a momias a los de la a los de la junta de san hermenegildo en fin sus diarios no saben lo hace con ellos en los diarios se mofa de prácticamente todo el mundo se mofa también de francés masiá al que se ríe del porque tiene una hermana monja que y masiá pues no quiere le preocupa mucho el tema de la iglesia y de los ataques a la iglesia en fin es digno de leer la hazaña evidentemente tiene yo creo desde mi punto de vista más luces que sombras pero en sus diarios como evidentemente pienso que los escribía para él mismo bueno pues tiene un tono siempre jocoso es divertido y la verdad que su ironía pues no deja de ser bastante simpática no es muy aconsejable leerlos bueno pues como decimos y perdón por este paréntesis y aquí sí que he dado mi opinión particular sobre los diarios pero bueno lo tienen ustedes ahí lo pueden consultar y creo que además también son de descarga gratuita y bueno en este primer periodo sobre todo los meses de junio julio de 1931 pues se ve cómo era su vida el ministerio de la guerra con muchas horas de trabajo nombra un gabinete de diez oficiales capitanes y comandantes todos evidentemente con con carnet republicano vamos a decirlo así no eran todos de ideología muy republicana muy afines al nuevo régimen pues le van a llamar el gabinete negro este apellido se lo va a dar emilio mola estos son los que van a planear pues todas estas reformas no van a ser de verdad los artífices del planamiento de estas reformas que le presentarán al ministro de la guerra a manuel hazaña bien la medida de los suboficiales y de poder acceder a la academia directamente no va a tener mucho éxito y la prueba evidente en 1935 deprisa y corriendo tendrán que ascender a dos mil sargentos con un curso sin necesidad de presentar más preparación con un cursillo porque faltaban oficiales y al final se tomará esta decisión otra de las decisiones es dejar solamente dos academias militares se cierra la academia general militar el director de la academia general militar es francisco franco la academia había sido creada en 1928 por el general primo de rivera que había sido alumno de la primera época de esta academia general militar y esto vuelvo la academia la dirigían básicamente africanistas el cierre de la academia bueno es una decisión muy personal de yo creo de manuel hazaña la academia conseguía unificar la formación de todos los oficiales y de esta manera separa a los facultativos por un lado en segovia y al otro por otro lado a las armas a infantería caballería y también la intendencia que van a estar en toledo todo se concentra en dos academias militares y es una pues una decisión bastante polémica otra de las decisiones desde el punto de vista académico es que los oficiales ingresaban con 16 15 14 años a las academias estaban tres años por ejemplo los de las armas y eran prácticamente bachilleres hazaña decía que bueno que los oficiales estaban muy poco formados desde un punto de vista académico entonces se va a empezar a pedir para ingresar en la academia no solamente el título de bachiller que era lo que hace un año o dos después de los estudios primarios sino que se pedirán estudios universitarios está la idea de hazaña en la reforma de la academia que la gente entra más mayor y que tenga estudios universitarios porque trata de que los oficiales pues tengan mayor nivel educativo el decreto de unificación de las academias en solamente dos es del 15 de junio de 1931 bueno y cómo afecta esta medida de los ascensos por méritos de guerra que no llega a ser una medida sino simplemente una amenaza cómo afecta realmente a los interesados bueno pues no hubo una implicación de pérdida de empleos por supuesto la revisión comprendía solamente dos empleos porque franco en 1921 es comandante en 1931 es general de brigada de brigada de hecho asciende después del desembarco de alucemas luego como vemos pues consigue una serie de ascensos durante toda su trayectoria y de entre 1923 a 1931 pasa de ser teniente coronel a general de brigada a pesar de esto no se revisan sus ascensos pues al final no sale perjudicado en ese nivel sí que va a salir perjudicado en el escalafón de los generales porque va a pasar a ser el último de los ascendibles a general división aún así franco ascendería en 1934 a general de división lo que tampoco se va a ver tremendamente afectado por este por esta medida el que si era general división en este momento es el general godet bueno ascendió de coronel a general división por méritos de guerra y el general godet sí que habla abiertamente con hazaña lo vemos en estos diarios quejándose de esta situación en la que están todos bueno pues nerviosos porque hay posibilidad de que les retiren les quiten estos dos empleos que ha obtenido durante la dictadura de prima de ribera bueno evidentemente se suprimen los ascensos por méritos de guerra ya nadie va puede ascender por méritos en campaña también se suprime los ascensos por de cambio entre capitán y comandante se suprime los ascensos por antigüedad y se suprime los los ascensos por elección de tal manera que nadie puede decir este señor asciende porque lo digo yo sino que a partir de ese momento habrá un rescalafón en un cursillo preparatorio de capitán a comandante y durante ese rescalafón se podría adelantar hasta dos años hazaña por tanto trata de primar más el mérito académico que el mérito en combate en esa bueno en esa balanza que existe entre los dos méritos no bueno pues va a premiar más en mérito académico va a buscar más que se premie el mérito académico todas estas medidas por ejemplo la medida del retiro son acogidas por la correspondencia militar por la prensa militar en principio bueno con buenos ojos no son criticadas no no todo lo contrario son son bien recibidas otra medida es la supresión inmediata de la ley de jurisdicciones esto es ya en abril de 1931 la ley de jurisdicciones permitía al fuero de la guerra y de marina a jueces militares juzgar aquellos delitos que estaban relacionados con la falta de respeto o los ataques al ejército y a la armada entonces la prensa cada vez que escribía un artículo donde se criticaba al ejército de la armada se le aplicaba la ley de jurisdicciones eran juzgados en un tribunal militar con un consejo de guerra y los periodistas eran condenados por ello bueno pues la ley que evidentemente ya era una anomalía desaparece por fin en 1931 se la cepilla el gobierno provisional de la república pero si bien esta medida no no es más no es mala acogida por parte de los militares sí que se va a considerar un ataque a la autonomía militar la injerencia en los tribunales militares ya que a partir de momento los tribunales militares no van a poder juzgar delitos dentro del estado de guerra delitos cometidos en huelgas cuando está declarado el estado de guerra que los detenidos eran juzgados en un consejo de guerra incluso podían ser de condenados a muerte esta capacidad que tenían los capitanes generales esta capacidad judicial esta capacidad de poder judicial que tenían los capitanes generales en sus regiones militares va a desaparecer y sí que se va a considerar como un ataque al ejército por parte de varios generales el decreto del 16 de junio de 1931 es el que conlleva esta medida y se va a absorber el consejo supremo de guerra y marina por el tribunal supremo civil va a ser una sala más del tribunal supremo hasta este momento pues era un fuero y se va a entregar al cuerpo jurídico militar porque hasta ese momento bueno pues el consejo supremo de guerra y marina lo dirigía un general de cualquier arma evidentemente de hazaña se va a criticar el sistema de ascensos porque se va a señalar al gabinete negro como responsable de todas estas modificaciones que era gente joven que por afinidad republicana y bueno pues habían sido premiados con la con estar en este gabinete son acusados de masones son acusados de junteros dicen que tiene espíritu juntero entre ellos pues prácticamente no había africanistas por lo tanto pues se vuelve a crear otra vez una división dentro del ejército que a la larga y a la postre ya estaba creada desde 1917 desde el inicio de las juntas de defensa entre los que se habían batido el cobre en el riz y en la llevala en las guerras de áfrica y los que habían estado en la península que criticaban tanto esto de los ascensos por méritos de guerra y que llegaron a crear las juntas de defensa en 1917 por tanto bueno esta división del ejército que no había terminado de resolverse pues quizás se va a incrementar con esto del gabinete negro y con las medidas de el ministro de la guerra manuel hazaño puesto en perspectiva hemos relatado solamente las medidas más más generales propuestas en perspectiva muchas de ellas prácticamente se han adoptado hace pocos años también hay creo una intención de mejorar el ejército de adaptarlo a las necesidades reales de españa en ese momento también de intentar que los militares dejen de entrar en política eliminar el poder autónomo que implicaban las capitanías generales pero claro para los militares que tenían ese poder en ese momento para parte de los militares bueno pues va a ser considerado como un ataque del poder civil a la autonomía militar pues en esa balanza y con las gafas de 1931 como debemos verlo los militares piensan que les ataca este poder civil que creo que lo que pretende es triturar al ejército y triturar la esa esa capacidad que tienen los generales y bueno pues por otro lado pues los republicanos lo van a ver como un intento de racionalizar el empleo del ejército en españa y aquí lo vamos a dejar no sin antes agradecerles en el vídeo anterior cuando hablé del canal y una serie de reflexiones bueno sus cariños y simos comentarios que por supuesto iré contestando no he podido contestar más porque no me da la vida pero tengan por seguro que los contestaré muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por ver los vídeos como siempre por darle al me gusta y por suscribirse al canal que tenemos una oleada de sus nuevos suscriptores a los que doy la más calurosa bienvenida a esta pequeña comunidad de amantes de la historia de españa que tratamos de ver este periodo tan complejo y que a pesar de que muchos de ustedes se posicionan abiertamente un lado al otro mientras se haga con respeto pues yo creo que todas las opiniones son bienvenidas muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo gracias